Así que vamos a ganar para consolidar el nuevo sistema del carnet de la patria, para consolidar el sistema de las misiones y grandes misiones, para consolidar el sistema de bonos de protección universal, como ahorita el bono de la clase obrera en mayo. Y el próximo domingo vamos a depositar un bono a las madres venezolanas de 1.500.000 bolívares, de regalo a la madre, 1.500.000 a todas las madres y abuelas de Venezuela. ¡Gracias!